En el barrio de Recife, capital del estado de Pernambuco, epicentro de infecciones del virus Zika, los brasileños viven alejados o con resignación al riesgo que corren de contraer un virus que la Organización Mundial de la Salud sospecha que provoca microcefalia en bebés. Un equipo de técnicos de la Secretaría de Salud del municipio y estudiantes universitarios de medicina recorre las calles de la ciudad tratando de visitar a los habitantes para darles instrucciones sobre cómo evitar que el mosquito se reproduzca, sobre todo impedir que el agua limpia quede estancada durante días en la sombra. La realidad, sin embargo, es que muchos vecinos se niegan a abrir la puerta a los técnicos y los que lo hacen relativizan el riesgo que supone acumular varios focos de posible reproducción del mosquito. La proliferación del mosquito está también afectada por la histórica sequía que azota sobre todo al noreste del país y que hace que, ante el suministro intermitente de agua, las familias acumulan reservas en enormes cubos que yacen en los patios de sus casas. En la lucha contra el mosquito tampoco favorece que muchas personas no crean en el vínculo entre el zika y la microcefalia, a pesar de las sospechas de los científicos. La reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del zika, el dengue y la chikungunya, ha provocado un aumento exponencial de estas enfermedades en todo Brasil. Pero en el caso del zika es particularmente acentuado en el noreste, la presidenta brasileña Dilma Rousseff hará un pronunciamiento en televisión para advertir a la población de los riesgos e instarla a tomar medidas urgentes, después de que esta semana aprobara un decreto que permita a las autoridades sanitarias allanar las viviendas de los habitantes que impidan la erradicación del mosquito transmisor. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.